Alicia Bárcela, la secretaria, está atendiendo personalmente este caso. Hoy le vamos a pedir que informe, si te parece. Sí, en este caso los también de María Fernanda, que han incluso ya participado en la búsqueda, han hecho la solicitud directamente a usted, aquí a Palacio Nacional, para ver si existe la posibilidad, porque ellos entienden, se sienten apoyados por relaciones exteriores, así lo han comentado, pero le quieren preguntar a usted si existe la posibilidad de incluso llevarlo al más alto nivel de las autoridades alemanas, de manera que se pueda dar con el paradero de esta joven que incluso la comunidad mexicana en Alemania la tiene también participando y buscando, y esto también ha generado inquietud en el mundo entero. Esta joven de Querétaro que no aparece. Sí, sí lo hacemos. Vamos a que Alicia Bárcela lo atienda y que a través de ella se vea si le podemos pedir al presidente de Alemania que nos ayude, tenemos buena amistad con las autoridades alemanas. No, tiene que ser por otra vía, más rápida, sí, pero sí lo hacemos. Muy bien, vamos con una compañera.